Hola, muy buenas a todos gente, soy Diablillo y os traigo este vídeo para informaros de la nueva serie que voy a hacer junto con Abelico Esta serie va a ser en directo y jugando con vosotros utilizando mods Como veis, estoy disparando bombas, yo no tengo play pirata, la tiene Abelico Y él puede crear partidas en GTA Online e infectarnos los mods a nosotros Entonces, vamos a hacer diferentes mapas en GTA Online, abriremos un directo Y todos los suscriptores podrán entrar con nosotros a jugar con las armas modificadas, cambiarnos el aspecto, etc Y esto sin tener nosotros play pirata, con que la tenga Abelico, ya lo podremos hacer, vale Y bueno, vais a preguntaros cuando va a ser el directo para comenzar la serie Pues la vamos a empezar este fin de semana, exactamente el domingo por la tarde Y comenzaremos en el canal de Abelico ¿Por qué en el canal de Abelico? Pues porque él tiene los mods, porque tiene mejor conexión y porque él ha tenido la idea, vale Y bueno, tendréis en la descripción el canal de Abelico para que el domingo estéis atentos a su canal Y podáis participar con nosotros en la nueva serie Con Trimax seáis, más divertido nos lo pasaremos, espero que seáis muchísimos Espero que reventéis el botón de likes por esta nueva idea, espero que os guste Si os gusta, decídmelo en los comentarios Y bueno, como sé que muchísimos de vosotros me vais a preguntar ¿Y cómo voy a poder entrar a la partida si no te tengo agregado? Pues muy fácil, yo esta tarde me voy a crear una crew Y entre hoy y mañana subiré un vídeo para que os podáis unir a esa crew Para cuando hagamos la serie, todos podáis uniros, vale Y bueno, os digo lo más importante Que muchísimas gracias por el apoyo día a día que me estáis dando Deciros que ayer llegué a la cifra de 100.000 suscriptores Y os estoy muy agradecido Os doy las gracias por apoyarme y seguirme día a día Y bueno, os dejo con el resto del vídeo Que ahora viene lo más guapo y más divertido Espero que lo veáis, espero que lo valoréis Reventad el botón de likes a ver si llegamos a mil likes Un saludo, suscribíos, sentad suscritos Y hasta el próximo vídeo, adiós No soy astemio, soy un misterio sin solución ¿Quieres un premio? Toma en serio esta dilatación Mira mi gremio, no hay remedio ya, ni solución Quita de en medio, tío, sufre este asedio, frío Problemas serios, crecen por día aquí en mi interior Me enguo tu imperio, con sangre fría y desolación Te veo sufriendo, dime ahora dónde está tu dios Se está escondiendo el pillo, me tiene miedo Que yo en mi hemisferio, no entra ni tu pasta ni tu fron Mi refrigerio, acaba siendo una glaciación Sigo riendo, aunque tocaiga mi...